Te necesito para respirar, y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir. Te necesito para respirar, y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir. Te necesito para respirar, y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir. Te necesito para respirar, y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir. Tu sonrisa dormida está en mi recuerdo, soy como un sueño, si mañana ni ayer. Nada es de nadie, si hay quien lo quiera, yo me conformo, tus ojos mirar. Llevo en mi vida una parte...